¿Qué es la Comunidad Universitaria? El Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en concordancia con lo dispuesto en la Ley Universitaria, establece en su artículo 137 que el Consejo Universitario, a propuesta del Rector o del Consejo de una Facultad, otorgue el grado de doctor honoris causa a las personalidades nacionales o extranjeras en reconocimiento a sus relevantes méritos en las áreas académica, científica, tecnológica, cultural o humanística, con proyección nacional o internacional. Es así que la noche de hoy, en la ceremonia a la que vamos a dar inicio, la doctora Françoise Barré-Sinussi va a recibir la señalada distinción de nuestra Casa de Estudios, en atención a sus méritos ampliamente reconocidos. Antes de empezar, agradeceremos a la distinguida concurrencia, apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo no sonoro. Y dando inicio a la ceremonia, invitaremos al doctor Carlos Cáceres Palacios a hacer una presentación de la doctora Françoise Barré-Sinussi, mediante una breve sembranza. Gracias, el doctor Carlos Cáceres es profesor principal en Salud Pública, director de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de nuestra universidad, con un doctorado en Epidemiología por la Universidad de California, en Berkeley. Es asimismo miembro del Comité Asesor Estratégico y Técnico en VIH de la Organización Mundial de la Salud y del Panel Revisor Técnico del Fondo Mundial. Recibimos al doctor Carlos Cáceres para esta presentación de la doctora Françoise Barré-Sinussi. Muchas gracias, profesor Jiménez. Buenas noches, señoras, señores. Doctora Françoise Barré-Sinussi, doctora Fabiola León Velarde, doctor secretario general, autoridades de la Universidad, señor embajador de Francia, miembros del Corpo Diplomático, y particularmente de la Embajada de Francia, miembros de la comunidad universitaria, miembros de la comunidad peruana en general que están aquí y que nos acompañen esta noche. Representa para mí una profunda satisfacción y un especial honor presentar a la doctora Françoise Barré-Sinussi, aquí, ante la comunidad de nuestra Casa de Estudios, en el marco de un aniversario más de la Universidad Peruana Caetano Heredia, y en ocasión de su incorporación como doctora Noris Causa, como profesora honoraria. Aunque realizaré el resto de esta presentación en español, corresponde también decirle al menos unas palabras pocas en su propia lengua y francés, que es parte de una cultura de notables contribuciones a la historia de la ciencia y la filosofía occidentales. C'est enfin un honor d'avoir ici, en notre université a Lima, la profesora Françoise Barré-Sinussi, la mie Françoise, et lui exprimer avec des mots, mais aussi avec des gestes, que son travail científic, et spécifiquement de sa contribution à la recherche sur le SIDA, constitue l'un des grands moments de la science du XXe siècle. Como partout, a Caetano Heredia, on reconoce su succés y veut lui dire de cette saison, avec cette ceremonie traditionnelle au monde académique, qu'on a voulu la considerer como una parte de nuestra comunidad académica. En l'université, on le remercie d'avoir accepté et d'être récissé soi, mais d'être sur le SIDA. Al preparar estas palabras, intenté buscar fuentes menos rígidas que los currícula vite para entender la trayectoria de la votada Barré-Sinussi, en tanto ser humano, personalidad académica y personaje político. Considerar la situación especial de su marco institucional durante más de 30 años en Francia y en el mundo, y tomar en cuenta la compleja historia de la epidemia que le tocó protagonizar. Comenzaré hablando de su trayectoria académica inicial. Fue muy buen estudiante en ciencias en la escuela secundaria, y al llegar el momento de escoger una carrera universitaria, le costó decidir entre las de medicina y ciencias básicas. Escogió entonces estas últimas porque los estudios eran más breves y costarían menos. Ya estudiando ciencias en la Universidad de París, descubrió su pasión por la vida de laboratorio, que incluso le hizo perder clases teóricas. Pero su rendimiento siguió siendo alto, pues revisaba la teoría durante los fines de semana. Al completar su pregrado, no nos fue fácil encontrar un laboratorio en el cual trabajar como voluntaria, hasta que ingresó en el grupo de Jean-Claude Sherwin en la sede del Instituto Pasteur en Marne-la-Cocquette. El Dr. Sherman estudiaba la relación entre los retrovirus y el cáncer en ratones. Fue el quien infundió un interés científico en ese tema, que se convertiría en el foco de su proyecto de doctorado, sobre el uso de una molécula sintética, HPA23, para inhibir la actividad de la transcriptasa reversa en cultivos de virus de Frenz, tesis que completaría en 1974. Inmediatamente después de doctorarse, trató de encontrar espacios para continuar investigando, pero fue difícil. Cabe mencionar, como anécdota, que se topó con el escepticismo de una autoridad, quien no tuvo reparos en afirmar que las mujeres no estaban hechas para el trabajo en serio en el laboratorio, y que mejor pensar en hacer otra cosa. Felizmente ella no siguió su consejo, y este mismo profesor la felicitaría años después por sus logros. Felizmente también, posturas como esa ya no son admisibles en el entorno académico. En ese momento, afortunadamente, surgió para ella la oportunidad de un postdoctorado en NIH, en Bethesda, Estados Unidos, con el doctor Robert Bassan, con cuyo grupo tenía una relación previa, dada la vinculación de estos al descubrimiento de la enzima transcriptasa reversa, característica del retrovirus. Su nuevo proyecto de investigación se enfocó entonces en la identificación del blanco viral del gen FD1, en el cual resigía genéticamente la reproducción del virus de la leucemia mulina. Solo estuvo un año en Estados Unidos porque regresaría a París, porque obtuvo un financiamiento del INSERM, y también porque había conocido quién sería su futuro esposo. Regresó entonces al laboratorio de Jean-Paul Cherman, cuyo grupo se había integrado al campus principal de Pasteur, en la unidad del profesor Lugno Cañé. Hacia entonces, mucho del interés inicial del retrovirus se había trasladado a los oncogenes, y solo dos grupos continuaban estudiando los retrovirus. El proyecto de François, entonces, se enfocaba en el control natural de las infecciones retrovigales en el cuerpo, y particularmente en el papel del interferón y las implicancias funcionales de las secuencias retrovíricas en las metástasis de las células tumorales narratólicas. Y aquí, el futuro VIH se cruzó en su camino. En 1981 se habían dado las primeras publicaciones sobre la nueva epidemia de una extraña y fatal enfermedad caracterizada por el mundo de eficiencia severa de hombres jóvenes, fenómeno que seguía creciendo el año siguiente. Colegas franceses se preguntaban si podría haber un vínculo entre la nueva enfermedad y los retrovirus. Yuc Montagnier propuso a François esta indagación que seguía un patrón ya conocido. Ya habían detectado antes secuencias de virus tumoral mamario de ratones en los linfocitos de pacientes con cáncer de mama, y por supuesto ya conocían la técnica de detección de la transiclaza reversa. Evaluar esta opción se presentaba como de sumo interés. A fines del 82 se había hecho evidente que el SIDA atacaba las células inmunológicas, pero la rápida muerte del linfocito C4 disminuía la posibilidad de identificar al agente infeccioso en esas células tan escasas en personas con SIDA. Por ello decidieron usar una biopsia de glándulo linfático de un paciente con linfariedopatía generalizada considerada un estadio previo al SIDA. A inicio del 83 comenzaron la observación y luego de una semana sin mayor actividad, François detectó un incremento débil de la actividad de la transcriptasa, que creció mucho más poco después y luego cayó de manera bruta, pues los linfocitos C4 estaban doriendo. Para no perder la posibilidad de identificar el virus, consiguieron sangre de un donante y le añadieron al cultivo, lo cual funcionó muy bien pues el virus, aún presente, infectó a los linfocitos que habían sido añadidos y nuevamente subieron los niveles de actividad de la transcriptasa. Este nuevo retrovirus, así identificado, fue denominado virus asociado a linfodendopatías, o LAB, e incluso fue visualizado por primera vez por Charles Dogey en el microscopio electrónico de Pasteur. De inmediato seguiría el aislamiento, amplificación y caracterización del virus, y la primera publicación en Science en mayo del 2003. Discusiones con colegas internacionales permitirían convencer entonces a la comunidad científica y autoridades relevantes que el LAB, el cual eventualmente sería rebautizado como VIH, era el agente etiológico del SIDA. Estas experiencias marcaron el curso de la vida de François. A inicios del 84, luego de presentar una conferencia en el San Francisco General Hospital, le dijeron que un paciente quería verlo, a lo que accedió. Lo encontró en un estado de enfermedad terminal, pero estaba consciente y le dijo gracias. Perpleja, le preguntó por qué le agradecía. Y el paciente, que moriría horas después, le dijo, no por mí, sino por los demás. De hecho, luego del descubrimiento, trabajarían a toda máquina y mucha gente se aparecería en el Pasteur, incluyendo el actor Rob Hudson, pues sabían del descubrimiento y querían conocer a los investigadores. Pero poco se podía hacer en ese momento. No fue este el único motivo de estrés. En 1984, un grupo extranjero de colegas publicó hallazgos de investigación y proclamó haber descubierto el virus causante del SIDA. Como es sabido, luego se demostraría que el virus en cuestión provenía del cultivo del grupo baseado. El problema tenía implicancias sobre las patentes de la nueva prueba de anticuerpos, tema que se publicitó y generó desde la comunidad, acusaciones de interés económico como el motor de la investigación, lo que afectó mucho a François y de lo cual ella trató infructuosamente de desvincularse. Otros momentos de la experiencia de François reflejan la naturaleza humana de quienes hacen ciencia, así como las particularidades del VIH. Ella ha declarado que hubo momentos en que ya no sentía que su imagen la representaba y en que de alguna manera se veía al espejo como el virus, que le angustiaba ver afiches o anuncios sobre el VIH. Asimismo, años después, en 1996, luego del esperado anuncio sobre la efectividad de la terapia antideperiodal combinada en la conferencia de Vancouver, algunos investigadores enfocados en otros aspectos de la biología del VIH y con mucho compromiso en la epidemia como ella, experimentaron lo que podría considerarse una depresión reactiva por la rápida definición, redefinición del campo del VIH, de la ciencia del VIH, que esto acarrearía, así como por sus propios papeles en ese trabajo que era tan central en sus vidas. Para quienes no están al corriente, en Vancouver se hizo público que la combinación de tres antirretroviales resultaba de un control prolongado de la infección, representando en la práctica un tratamiento crónico efectivo. Ahora diría algo sobre el activismo social de François. Ella se quedó en Pasteur, donde se convirtió en 1992 en jefa de la unidad de biología de retrovísmos, rebautizada en 2005 como Unidad de Regulación de Infecciones Retrovísmicas. Desde 1985, François comenzó a viajar a países de África y Asia, y primero a Burundi y luego a Vietnam, lo que le abrió los ojos sobre la realidad en países de recursos limitados y la instó a impulsar la colaboración internacional, lo que ha resultado en intercambios continuos entre investigadores jóvenes de Francia y los respectivos países. En los últimos años, ella ha estado impulsando una colaboración especial entre investigadores jóvenes o no, para un mayor interés en la realización del VIH, de lo cual nos hablará un poco en sus presentaciones. Tiene una responsabilidad especial en la red internacional de institutos Pasteur honoraria que ha promovido la instalación de centros de excelencia en investigación básica en países de recursos limitados. Pero su interés en el involucramiento científico se extendió poco a poco a un interés por el cambio social. Y aquí es donde juega un papel la particularidad de la epidemia del SIDA como el fenómeno que definió en algún grado el final del siglo XX. Comprendió Françoise como persona sensible que el SIDA no se podía ver solo como un fenómeno infeccioso, ni siquiera como uno resultante solo de conductas de riesgo individuales. Desde sus inicios, los brotes epidémicos se constituyeron como marcadores elocuentes de muchas formas de inequidad, violencia estructural e injusticia social. Aunque su ingreso a la sociedad se daba por flujos de personas, su extensión dentro de las mismas reflejaba relaciones interpersonales marcadas por esa inequidad, esa discriminación o esa violencia. De otro lado, el SIDA, a su vez, retroalimenta y refuerza estos estigmas y consecuencias sociales, los cuales, en los conceptos de Susan Sondag en su libro El SIDA y sus metáforas, generan justamente las metáforas del SIDA. Estos fenómenos fueron bien descritos por Jonathan Mann y sus colaboradores de Harvard a inicios de los años 90, quienes reconocieron que, al hablarse del SIDA, se hablaba de tres epidemias. La de la infección por VIH, la del SIDA y la del SIDA social. En los años 90, entonces, se convirtió ya en consenso internacional, al menos en la teoría, que muchas de las situaciones que generan infecciones no son resultados de conductas escogidas por las personas, sino de situaciones determinadas por el entorno cultural, social y económico, que generan vulnerabilidad de grupos grandes de personas. En epidemias generalizadas, observadas en África, la epidemia es alimentada por grandes iniquidades económicas y de género, sumadas a estigma y discriminación, limitado desarrollo del sistema de salud, y problemas generales en la infraestructura de servicios, sistema legal y desarrollo institucional. Así, muchas mujeres jóvenes adquieren la infección. En epidemias de SIDA, de las llamadas concentradas, como la de Europa, Asia y las Américas, algunos grupos son, de lejos, los más afectados. Estos grupos, llamados ahora poblaciones clave, incluyen a poblaciones que han sido objeto de exclusión social, incluso antes de la epidemia. Hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, trabajadoras y trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, privados de libertad, adolescentes de los mismos grupos. Su vulnerabilidad radica no solo en el estigma y discriminación, tanto del preexistente como el del VIH, sino también, en algunos casos, en la criminalización, que hace muy difícil el acceso a servicios, y en general, en sus limitaciones al ejercicio de sus derechos humanos. François, en consonancia con las banderas de la International Aid Society, que presidió hasta hace poco, y cuyo Consejo de Gobierno compartí con ella cuatro años de largas discusiones y mucho trabajo, ha consolidado un compromiso por el acceso universal a la prevención y tratamiento, incluyendo a las poblaciones clave, a un pleno ejercicio de sus derechos, y colaboración con socios clave como Lucida y otros en el mundo. Los últimos años, por cierto, han permitido importantes avances científicos en la prevención biomédica, incluso han replanteado las conexiones entre tratamiento y prevención. Ahora, por ello, se ha establecido un nuevo paradigma en prevención, el de la prevención combinada, no sólo reflejando esas nuevas opciones a nivel biomédico, sino también reforzando la necesidad de asegurar que los entornos legales y sociales de la acción en SIDA aseguren condiciones básicas de protección de derechos humanos, eliminación del estigma de discriminación, e involucramiento efectivo de las comunidades clave y personas afectadas. En 2008, junto con su antiguo jefe, el doctor Luc Montagné, ya retirado, y aquí tuve también ocasión de escuchar, en Lima en los años 80, en tiempos en que se constituyó la Asociación Franco-Pervana de Estudiantes de Medicina, François tuvo la satisfacción de recibir el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus contribuciones a la investigación en SIDA, especialmente el descubrimiento del VIH. Esto, sin embargo, marcó para ella también una nueva responsabilidad, la de estar dispuesta a poner su capacidad de convocatoria al servicio de cambio social, para llegar a más personas con estos mensajes y contribuir a eliminar prácticas divorciadas de la salud pública y del marco internacional de derechos humanos, como las políticas de algunos países de Europa del Este y Asia en torno al uso de drogas, o de algunos países adicionales en torno al derecho sexual, el trabajo sexual y la transmisión misma del VIH. Sus reconocimientos internacionales son muchos y los mencionará el profesor Jiménez a continuación. Yo terminaré diciendo tres cosas. Primero, ella está aquí no solo por su gran generosidad individual y por la amable colaboración de la Embajada de Francia y los fondos del Centro Fouarty, sino porque de alguna manera se han dado los vínculos que pueden permitir una relación institucional. Y es que nuestra universidad tiene una historia en VIH, buena parte de las publicaciones en VIH de América Latina provienen de esta casa y también de sus graduados. Aquí comenzaron a trabajar en VIH en unólogos como Raúl Patruco y han seguido realizando trabajo e investigación clínica en VIH, colegas del Instituto Alexander von Humboldt, la Facultad de Estomatología, además de nuestro trabajo y de otros colegas en la Facultad de Salud Pública. De hecho, durante el último año se ha avanzado la discusión para formar un centro internacional de investigación en SIDA, Salud y Sociedad en una universidad que potencie esa experiencia involucrando a las demás facultades y maximizando su impacto internacional. Confiamos en que esta visita impulsará ese esfuerzo aún más. Segundo, esta es una gran ocasión para reconocer los aportes de Francia y también a la medicina y también a la ciencia de VIH, que han contribuido con investigaciones sobre circuncisión y sobre una forma intermitente de profilaxis pre-exposición en este tema. Pero para los médicos, el curso paradigmático del inicio de la formación en medicina ha sido el de anatomía humana, el que está marcado por el trabajo de los anatomistas franceses. La neuropsiciatría fue otro espacio de concentración de legado francés. Francia contribuyó con uno de los estudios claves sobre circuncisión para la prevención del VIH y ahora realiza uno sobre el uso intermitente de la profilaxis pre-exposición para prevenir la infección. Pero Francia también produjo muestras claves de pensamiento crítico, como la reflexión de Foucault sobre los aspectos institucionales de la medicina y de la historia de la sexualidad, o la de Anantoubren sobre los nuevos movimientos sociales, muestra paradigmática de los cuales es justamente el movimiento internacional en torno al SIDA. Y finalmente, quiero decir que esta ha sido una oportunidad única para mí, porque he podido estudiar la experiencia de François y descubrir la consistencia de su trayectoria, habiendo visto también algunos aspectos del tramo más reciente, habiéndonos presenciado directamente. Y me refiero concretamente a su interesa como presidenta de la International Society al enfrentar a los medios hace dos meses en la conferencia de Melbourne cuando se difundió la noticia de que el avión de Malaysia Airlines en el que venían amigos comunes como Jude Lange había sido derribado. Porque detrás de su circunspección de científica dura vimos una vez más al ser humano. ella es una de esas personas que no luchan solo una vez, o que luchan solo por algunos años. Ella es una de esas personas que lucha en toda la vida, una de esas personas que consideramos imprescindibles. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Cáceres la presentación que acabo de realizar. El 13 de agosto del presente año, a propuesta de la señora rectora, el Consejo Universitario de nuestra Casa de Estudios tomó la decisión de conferir a la doctora Françoise Barré-Sinusí el grado de la doctora Maris Causa y con fecha 27 de agosto de 2014 se expidió la resolución rectoral número 854 en los siguientes términos. Considerando que la doctora Françoise Barré-Sinusí especialista en infecciones virales mediante sus trabajos con el doctor Luc Montagné desde los primeros años de la década de los años 80 logró aislar el retrovirus conocido como VIH virus de inmunodeficiencia humana y determinar que dicho virus era el causante del SIDA nueva enfermedad por entonces sin tratamiento que se estaba extendiendo por todo el mundo en una preocupante epidemia. Que desde entonces la doctora Françoise Barré-Sinusí dedicó su labor a la investigación del SIDA orientándose a la obtención de una vacuna a la prevención de la enfermedad y a la lucha contra la infección. Contribuyendo a la puesta a punto de pruebas de detección y estudiando la transmisión de la enfermedad al feto en las madres portadoras del virus. Que la doctora Françoise Barré-Sinusí ha trabajado también en la coordinación de programas de la Agencia Nacional Francesa de Investigación en Salud además de ser profesora del Instituto Pasteur y directora de la Unidad de Regulación de Infecciones Retrovirales. Durante el ejercicio de la presidencia del International AIDS Society entre 2012 y 2014 inició la promoción de una importante línea de trabajo en investigación para el cura del VIH esfuerzo que continúa realizando. Que la doctora Françoise Barré-Sinusí es miembro de diversas sociedades e instituciones académicas y científicas y autora de numerosas publicaciones científicas sobre su especialidad. En atención a su brillante trayectoria y a sus valiosos aportes en bien de la humanidad ha recibido premios y honores. Entre ellos cabe mencionar el título de caballero de la Legión Francesa en 1996 y en el año 2008 en mérito a su contribución en la investigación sobre el virus de inmunodeficiencia humana y especialmente por su aislamiento como agente causal del SIDA recibió junto con el doctor Luc Montagné el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Con el acuerdo unánime del Consejo Universitario de fecha 13 de agosto del 2014 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia se resuelve. Primero, distinguir con el grado de doctor Honoris Causa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia a la doctora Françoise Barré Sinusí. Segundo, otorgarle el diploma y la medalla que así lo acreditan. Prefíciese, comuníquese y archívese. Firma y sello de la doctora Fabiola León Belarde rectora de la Universidad y del profesor Juan Jiménez, secretario general. A continuación, la doctora Fabiola León Belarde rectora de nuestra universidad impondrá la medalla de doctor Honoris Causa de la doctora Françoise Barré Sinusí y la reentrega del diploma correspondiente. Gracias al Consejo de la Universidad de honrarme una vez más esta noche con este título de profesor Honoris Causa de esta universidad. Me siento muy honrada y muy emocionada. Entonces, les estaba diciendo que voy a compartir con ustedes estos 30 años de desafíos que todavía tenemos que afrontar estos 30 años de estudios y nuevos desafíos y transmitirles algunos mensajes con respecto al SIDA. En 1981 hubo una primera publicación reunión de junio de 1981 donde se describían los primeros casos de neumocistosis asociadas a un déficit inmunitario en pacientes homosexuales en los Estados Unidos. Si muestro esta diapositiva es por dos razones. El primero es por el mensaje de esta diapositiva que es que esta epidemia vemos que se denominó una plaga gay y 3, 30 años después todavía seguimos sufriendo con esta etiqueta de síndrome gay mientras que desde inicios de los años 80 teníamos informaciones que nos decían que estas patologías esta enfermedad estaban presentes en otras poblaciones de personas como hemofílicos por ejemplo o mujeres en cinta que habían transmitido su virus el virus a sus niños a sus hijos y que se trataba también de una transmisión heterosexual y con esta diapositiva quiero decirles finalmente finalmente cómo se que esta enfermedad puede hacer mucho daño a cualquier tipo de población de la que se trate el segundo mensaje es que esta aventura ha empezado no con los investigadores en todo caso con los virólogos sino a través de observaciones de nuestros colegas epidemiólogos de nuestros colegas clínicos y son ellos los que vinieron a nosotros al Instituto Pasteur a finales de 1982 para movilizarnos y para como ven acá están François Brun y otros científicos que nos planteamos la simple pregunta ¿piensan ustedes que un retrovirus o el único retrovirus conocido en esa época el virus HLV puede ser responsable de esta enfermedad que surgía y que comenzaba a llamarse SIDA? nuestra respuesta fue no nosotros no creemos porque el HLV es una transforma las células y las células proliferan y el paciente pierde los linfocitos pero puede ser interesante y puede probarse porque había una evolución no solo de conocimientos en el campo de la virología sino también una evolución en la tecnología que nos permitía en primer lugar abordar este asunto de identificación del virus con un enfoque muy tradicional hacer un cultivo de las células de los pacientes mantener este cultivo en presencia de factores que se identificaron en 1979 y que se llamó luego la interquina y todo descubierto científico se debe a encuentros de personas y está ligada a una evolución tecnológica todo descubrimiento científico y es lo que digo en este momento incluso a nuestro primer ministro en Francia no hay que definir tanto las prioridades de los grandes descubrimientos científicos no tienen prioridad no hay que tener prioridades científicas se basan en el hecho de estar en el lugar con buena tecnología en el momento adecuado y con buenas preguntas y estas buenas preguntas lo digo justamente para los jóvenes que están en la sala tengan cuidado no partan de dogmas científicos entonces empezamos esta aventura y como lo dijo Carlos rápidamente desembocó en la primera publicación del del diario Science de 1983 este descubrimiento fue muy rápido las primeras pruebas se pusieron en cultivo de los primeros ganglios como dijo Carlos a principios de enero de 83 esta es una publicación y también tuvimos una colaboración que empezó en el 83 con las personas que tenían VIH y que fueron pacientes que aceptaron únicamente en aras de la investigación pacientes que lamentablemente ya no están aquí y yo saludo a estos pacientes que a todos los pacientes que a partir del 83 trabajan junto con nosotros no podría haber progreso científico sin ellos el primer artículo gracias a este primer paciente y a otro también que aceptó que se tomaran sus células y que se hiciera un cultivo de linfocitos y gracias a esta biopsia de ganglio y revirtió la transcriptasa en este cultivo en condiciones de actividad que funciona como el virus y no como el retrovirus sin embargo recibimos desde el mes de febrero del 83 reactivos que venían del laboratorio del profesor Galó reactivos para ver las reacciones cruzadas del virus y en este trabajo describíamos que no habían reacciones cruzadas en el virus HTLV-1 y las proteínas del virus que habíamos aislado en este documento también describíamos que un segundo paciente había presentado anticuerpos que reconocían el virus que nosotros acabábamos de aislar y que nosotros llamábamos LAV por los linfocitos de un paciente que tenía este síndrome generalizado y que necesitábamos más datos científicos para convencer a la comunidad científica internacional y también a los que tomaban las decisiones de que este virus que acabábamos de aislar era el agente responsable del SIDA entonces éramos un pequeño equipo en esa época y era imposible hacerlo todo solo acumular los datos mostrar el vínculo entre el virus y la enfermedad había que aislar otros virus y demostrar con otros mecanismos que este virus y esta infección por este virus estaba presente solamente en esos pacientes y no en otras patologías entonces empezamos a caracterizar este virus y sus propiedades biológicas así como sus características moleculares y enzimáticas entonces había que movilizar a otros epidemiólogos biólogos inmunólogos biólogos moleculares empezar a trabajar con el sector privado para desarrollar las pruebas diagnósticas que rápidamente se puedan poner en el mercado y comenzar a trabajar y seguir trabajando con los pacientes a través de asociaciones de representantes de los pacientes que en ese momento comenzaban a aparecer en el 84 en particular la asociación AIDS con Daniel Defer y Foucault con quienes tuve la suerte de trabajar desde el inicio cuando se inició esta asociación AIDS y que hasta ahora se mantiene movilización sin precedentes diría con el ánimo de solidaridad frente probablemente a esta emergencia frente a la tragedia que vivíamos junto a las personas que vivían con VIH esta movilización permitió desarrollar este famoso tipo de investigación que nos encanta llamar translacional siempre tengo dificultad de darle algún término a la investigación investigación fundamental investigación clínica investigación aplicada operativa translacional yo me quedo con el espíritu de Louis Pasteur con la investigación y las aplicaciones de la ciencia en todo caso con este ánimo del descubrimiento del VIH queríamos desarrollar lo más pronto posible los test y que estuvieran en el mercado en el 85 que permitieron prevenir la transmisión a través la sangre y también a través de las informaciones a las mujeres en cinta o a las mamás o a las señoras que querían tener hijos y que estaban afectadas por VIH y decirles que lamentablemente usted no puede tener hijos porque tiene el riesgo correr riesgo de transmitirle el virus y transmitirles el mensaje a las personas que tenían SIDAP que se protegieran en el caso de transmisión sexual estábamos en un contexto complejo decirle a una persona está afectada por el VIH y la persona podía decirnos bueno y que me propone y en ese momento no teníamos nada que proponerles era realmente un momento dramático pero paralelamente había que avanzar y para avanzar teníamos que tener un tratamiento una vacuna conocer mejor el tropismo del virus conocer mejor también el ciclo de reproducción o de replicación su enzima para poderse replicar conocer mejor el material genético de este virus todo esto se hizo muy rápido y en paralelo ustedes ven en esta diapositiva desarrollar herramientas existentes que están vinculadas al atropismo y caracterizar también la réplica del virus en base a esta primera caracterización que hemos podido desarrollar las primeras moléculas que bloquean el ciclo de réplica del virus con monoterapia desde 1985 a 1988 en prevención de la transmisión de la madre al niño y creo que tuvimos resultados en este campo y nos mostraron que los antirretrovirales no eran solo un tratamiento sino también la prevención en el 86 hubo una gran satisfacción para nosotros con tratamiento combinado ART actualmente el primer tratamiento combinado terapéutico que permitía finalmente a los pacientes vivir con su virus controlar controlarlo y esta combinación terapéutica también se basaba en el ciclo de réplica del virus en particular como consecuencia de la transcritasa esto permitió desarrollar nuevas pruebas para seguir la cantidad la carga viral en los pacientes que estaban en tratamiento y también el conocimiento de este material genético ni la identificación de este virus para poner en marcha la evaluación de la resistencia de los pacientes a los medicamentos una investigación pues a la vez fundamental y en paralelo el desarrollo de herramientas herramientas que estuvieran disponibles en nuestros países y que más allá del VIH SIDA como para muchos otros era la identificación de lo que también sucedía en otros continentes a partir del 85 tuve la suerte y el horror a la vez de participar en una reunión de la OMS en la República Centroafricana de Bangui una reunión para definir el SIDA en África con Jonathan Mann Peter Piot y otros fuimos con nuestros colegas africanos y comprobamos una situación absolutamente dramática con pacientes que morían de SIDA en los hospitales las farmacias vacías personal de salud muy escaso para poder asumir a estos pacientes y creo que es a partir de 1985 es que muchos de nosotros decidimos movilizarnos para trabajar con los países de escasos recursos rápidamente después tuve ocasión de ir a Vietnam en 1988 para dar el primer curso sobre VIH en Hanoi en el Instituto de Epidemiología poco tiempo después las autoridades vietnamitas nos dijeron que habían detectado los primeros casos de vidros en Vietnam y que nos necesitaban porque la epidemia estaba presente en las personas que utilizaban drogas sobre todo si les hablo de esto de la movilización finalmente a nivel internacional es que comprendí probablemente lo que no había captado bien antes a través del VIH SIDA la visión que tenía Louis Pasteur la visión que decía que la ciencia no tenía no tiene fronteras porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y que es la llama que ilumina el mundo entonces finalmente estos análisis estas investigaciones se hicieron de acuerdo al espíritu de Pasteur todos juntos en beneficio de la humanidad todos juntos para mí no es separar la investigación de la acción esta movilización sin precedentes que evocaba tenía los dos elementos que están hasta ahora la investigación y la acción se tiene que partir de una intervención en el terreno que tenía tiene que estar asociada al acceso al tratamiento y a los cuidados en los países pero para decidir las políticas de estos países a menudo hay que llevar pruebas científicas para convencer a los que toman las decisiones que las tomen en términos de intervención y eso muestra cuánta necesidad hay en estos países de investigación multidisciplinaria directamente para tener las pruebas científicas y convencer a los líderes políticos y a las autoridades de salud de esos países para convencerlos esto no se hace solo se puede hacer trabajar se tiene que hacer trabajando también con las comunidades que viven con VIH y los activistas por eso también los investigadores a veces se convierten en un poco activistas trabajando junto a nuestros colegas activistas el conjunto de esta estructura asociada a formaciones de refuerzo de capacidades locales es que llegamos a que las cosas se muevan en los diferentes países incluso los países de pocos recursos desde 1996 vivimos en otro mundo ahora es otro combate otra lucha la lucha por el acceso universal a esta maravillosa molécula que ha sido identificada gracias al conocimiento de la réplica de este virus tenemos muchas ahora tratamientos antirretrovirales esta combinación permite no solo el control de la réplica y de la restauración de la función inmunitaria en gran parte sino que además prevé el desarrollo del SIDA en los pacientes y prevé también previene también la transmisión a los demás y también es una mejora de la calidad de vida y un incremento de la esperanza de vida en las personas afectadas con VIH y podemos decirles actualmente si una persona es tratada rápidamente su esperanza de vida es prácticamente la misma que una persona que no tiene VIH por supuesto había que comprometerse de manera única para el acceso a este tratamiento universal y este compromiso único no hubiera sido posible sin nuestros colegas y amigos los activistas es gracias a ellos gracias a ellos que ha habido una evolución de los precios de los tratamientos fíjense por ejemplo en esta diapositiva las manifestas las manifestaciones de los activistas en una conferencia internacional sobre el SIDA estamos al lado de ellos gracias justamente a este movimiento activista y a la presión que pudieron hacer sobre los políticos de los diferentes países y sobre los laboratorios farmacéuticos que pudo disminuir el precio de los tratamientos durante los años como pueden ver en este gráfico también había una competencia de los genéricos y una reducción drástica de los precios de las moléculas retrovirales para los países de recursos limitados también con negociaciones con respecto a la propiedad intelectual sin embargo actualmente tengo que decirles que todavía hay muchos esfuerzos que hay que hacer porque los medicamentos de segundo o de tercera línea todavía son demasiado caros tenemos que seguir luchando por la disminución de los precios de los medicamentos de segundo o tercera línea también hay otra lucha que comienza luego de la revolución en los términos de tratamientos contra la hepatitis C tenemos para la hepatitis C finalmente nuestros colegas han logrado basándose en una estrategia muy similar al desarrollo de los antirritrovirales a tener moléculas que permiten erradicar el virus de la hepatitis C los precios no son aceptables entonces esta es otra lucha que empieza y es la misma la misma movilización los mismos activistas para la reducción de los precios de los medicamentos contra la hepatitis C para que sean accesibles a todos entonces la lucha siga las iniciativas mundiales tienen que continuar también porque esto desempeña un rol muy importante en el tratamiento la ONU SIDA por ejemplo de los años 90 y la movilización de Naciones Unidas de los Estados miembros de Naciones Unidas la creación del Fondo Mundial en el 2002 fue un momento crítico la movilización también del programa Bush conozco bien a Vietnam donde el acceso a los retrovirales es gracias casi únicamente a este programa hay mecanismos de financiamiento innovadora y Francia ha jugado un papel importante porque es gracias a estos impuestos sobre los pasajes aéreos es que se ha podido aprovisionar el acceso y facilitar el acceso a las personas sin recursos entonces una movilización internacional enorme que de la que comenzamos a ver los frutos fíjense en esta diapositiva que el número global de personas que viven con VIH la curva desciende mucho desde 2005 y fíjense sobre todo en esta curva del ONU-SITA que el número de personas que fallecen por SIDA ha disminuido ha disminuido mucho desde 2005 desde 2005 podemos decir después del 2001 en realidad podemos decir que hay una reducción de 38% en el número de personas que viven con el VIH según las cifras de 2013 y en millones sabemos que el acceso a estos antirretrovirales es un beneficio para la salud de los pacientes pero también para la economía de los países presento rápidamente aquí un estudio publicado el año pasado en la revista Science que es el seguimiento de un cohorte de 100.000 individuos en África del Sur como ustedes saben probablemente está muy atacada con muchas infecciones en algunas provincias que pueden llegar a 30% de personas afectadas por el VIH en una de las provincias afectadas con la infección VIH este estudio mostró que con el acceso al tratamiento se incrementaba la esperanza de vida de más de 10 años 11,3 en el periodo 2003-2011 y que esto tenía consecuencias sobre la economía de la región que finalmente era 26 veces superior al costo de los mismos tratamientos entonces son argumentos importantes importantes para quienes toman las decisiones para mostrar que el tratamiento tiene un beneficio también sobre la economía de sus países tenemos que seguir tratando de dar acceso a estos medicamentos medicamentos hay 35 millones de personas que viven con VIH 13 millones tienen acceso a los tratamientos entonces todavía hay 21 millones de personas que necesitan acceder a los tratamientos hay progresos significativos porque ustedes ven que en un año hay más de 2,3 millones de personas en tratamiento pero también hay diferencias increíbles que pueden ver en esta diapositiva con listas de países donde hay más de 40% de cobertura países intermediarios donde hay entre 25 y 39% de personas que necesitan ser tratadas y que están en tratamiento en verde y luego una lista negra de países donde hay menos de 25% de las personas que necesitan tratamiento y que lo obtienen estos medicamentos han permitido desde 1995 evitar aproximadamente 8 millones de muertos por SIDA hay que continuar estos esfuerzos internacionales aunque estamos en un periodo de crisis no podemos retroceder por nada tampoco podemos también podemos decir que hay un cierto número de elementos para afirmar que estos antirretrovirales también pueden ser utilizados en la prevención por ejemplo en este estudio de Montaner de 2006 que dice que si se trata a todos con los retrovirales se podrían tener finalmente el fin de la infección con el VIH pero si solamente se trata 38% no podemos atacar la incidencia de la infección y finalmente este estudio amplio en los Estados Unidos HPTN 052 cuyos resultados fueron publicados en el 2011 para tener la prueba definitiva de que el tratamiento es la prevención porque en este amplio estudio los autores demostraron que el tratamiento los antirretrovirales utilizados prontamente podían reducir en un 96% el riesgo de transmisión en las parejas también en 2013 hubo otro estudio publicado en la revista Science en África también que una fuerte cobertura de antirretrovirales asociados a una disminución del riesgo de transmisión de VIH en una de las provincias rurales de Guazulu natal en África del Sur entonces tenemos que tratar a los pacientes muy pronto para tener un impacto en la incidencia y en la prevalencia y para tener un beneficio individual y colectivo tenemos en términos de prevención cada vez más herramientas por supuesto las herramientas clásicas son los preservativos la educación y la circuncisión que evocaba Carlos hace un momento pero también tenemos otras herramientas en base a antirretrovirales en un estudio publicado en 2010 y sin mal no recuerdo el Perú también participó en este estudio Iprex el uso del Truvada para prevenir un tratamiento profiláctico para prevenir la infección en la población gay mostró una eficacia significativa alrededor del 40% de eficacia para prevenir la infección y es en base a este estudio Iprex y al estudio también publicado en el 2010 Caprisa 04 los antirretrovirales un gel para prevenir la infección de las mujeres estos estudios permitieron a la FDA de los Estados Unidos en el 2012 decir que el Truvada si podía ser aprobado como profiláctico para prevenir la infección de la población gay en particular estos antirretrovirales se pueden utilizar para la prevención ya sea en forma de píldoras medicamentos o en forma de gel o antirretrovirales colocados en anillos vaginales a nivel y tenemos una esperanza tenemos una gran esperanza para el futuro que son las inyecciones una inyección una vez al mes para tratar de prevenir la infección y quizá también una inyección al mes quizá para tratar también a los pacientes entonces tenemos que tener cada vez más estrategias para responder a las necesidades específicas de las personas con riesgo de VIH porque estas herramientas que tenemos ahora no responden todas a la aceptabilidad de las poblaciones estas herramientas no permiten siempre su uso como prevención y esto este tratamiento estos tratamientos prolongados estas inyecciones esperamos que demuestren su eficacia como herramientas de prevención para combinarlas con las otras ¿cuáles son nuestros grandes desafíos actualmente? nuestros grandes desafíos son probar tratar y retener a los pacientes en el tratamiento fíjense en esta diapositiva los cálculos o las estimaciones son de aproximadamente 19 millones de personas que están afectadas y que no saben su situación serológica y que pueden infectar a otras personas es un desafío un desafío hay que llegar a estas personas convencerlas para que se diagnostiquen e incluirlas en una atención tratar también de empezar el tratamiento lo antes posible hay que tener un un vínculo muy fuerte entre el diagnóstico y el tratamiento porque ustedes ven en esta diapositiva que tenemos un problema que incluso para las personas que son diagnosticadas ven que durante el tiempo cuando se sigue la eficacia del tratamiento cuando se verifica la cantidad de virus en la sangre vemos que hay signos importantes que nos muestran que no adhieren a estos antirretrovirales podemos decir que el 25% de personas solamente son las que se mantienen entonces hay que tratar de retener a los pacientes con su tratamiento y esto es un enorme desafío que tenemos que enfrentar si queremos retener a los pacientes para eso y por esto les muestro esta diapositiva tenemos que repetir lo que dijo Carlos si reforzar los sistemas de salud pero no llegaremos a hacerlo si si no hay esfuerzos internacionales si no hay una voluntad política y decisiones políticas no llegaremos a nada si no hay políticas nacionales que integran todos los elementos y que trabajen con las comunidades con el personal de salud con los investigadores no llegaremos sino logramos convencer a la gente que elimine esta estigmatización y si seguimos viendo a países como Nigeria Nigeria no es el único es el caso de Uganda de la India en Europa en Grecia por ejemplo donde hay legislación legislaciones que son represivas frente a las poblaciones más afectadas por VIH por esto nosotros investigadores tenemos que trabajar mano a mano con las comunidades contra la estigmatización y la discriminación que se oponen al acceso de estas personas al acceso a los medicamentos y las soluciones que la ciencia ha desarrollado también tenemos desafíos científicos los desafíos científicos podemos resumirlos en tres grandes líneas vacuna contra el VIH todavía no tenemos vacuna la ciencia avanza pero no la tenemos no tenemos tratamientos que permitan curar el maravilloso el tratamiento que tenemos es un tratamiento de por vida puede felizmente no plantea muchos problemas de su aplicación a largo plazo hay una comorbidilidad que pueda desarrollar cáncer o que pueda desarrollar enfermedades cardiovasculares cuando está en tratamiento entonces son desafíos científicos que van a necesitar mucho trabajo que van a necesitar sobre todo una generación de jóvenes investigadores con ideas creativas que van a necesitar seguir y diría reforzar la colaboración multidisciplinaria internacional que va a necesitar desplegar esfuerzos públicos privados y esto va a costar caro se va a necesitar financiamiento y mecanismos innovadores la investigación sobre la vacuna voy a decir algunas palabras les muestro esta diapositiva que dice una vacuna contra el sida no te preocupes todavía no vamos a perder nuestro trabajo pronto todavía durante mucho tiempo con relación a las enfermedades sexualmente transmisibles y en materia de la vacuna hay algunas esperanzas pero habrá que mantener este elemento útil de prevención que es el preservativo como método la investigación sobre la vacuna con respecto al VIH empezó muy pronto a fin de los años 80 y no les voy a resumir todas estas investigaciones que se han hecho y algunas muy empíricas pero porque no también es a través del empirismo que se han descubierto muchas vacunas les muestro aquí simplemente cuatro los cuatro las cuatro pruebas de vacunas de fase 2 y cuatro que se realizaron sin entrar en los detalles y ven en rojo aquí la prueba RB 104 cuyos resultados se obtuvieron en 2007 y que es la única prueba que ha mostrado una pequeña modesta eficacia con una reducción de la infección en las personas vacunadas en un 30% no es mucho para decir que tenemos una vacuna eficaz pero después de los fracasos de las otras vacunas les este y otras que se basaban todas en un esta es la primera vez que con un enfoque que en nuestra jerga científica llamamos prime boost podría digamos dar pie a una segunda para una respuesta inmunitaria y de anticuerpos con este enfoque prime boost el 30% de eficacia entonces las investigaciones están orientadas todas a este famoso prime boost y también hay otras como AD5 por ejemplo basadas también en la idea de desarrollar una respuesta tanto como anticuerpos pero vemos los resultados del 2013 que no mostraron ninguna eficacia más que en un 20% y que dijeron que debía suspenderse esta prueba pero de todas maneras hemos aprendido mucho de esta investigación de vacunas y lo que menciono como fallas o o de todas estas fallas aprendemos y de cada una de ellas nos han dado algún aprendizaje pero también las variaciones y el polimorfismo genético de la vacuna se tiene que tomar en consideración también estamos en una época en que no sabemos qué mecanismos de protección nos puede dar una vacuna también lo que sabemos es que el virus se transmite de célula en célula no sólo en una forma sino que necesitaremos una vacuna que actúe muy rápido sobre el virus y que sea capaz de alterar todos los factores de nuestras propias defensas inmunitarias que sea capaz de establecer rápidamente o controlar una infección latente después de no tener éxito hay que regresar a la investigación fundamental o básica y cómo con progresos a partir del 2009 tuvimos progresos significativos identificando cuatro nuevos lugares de vulnerabilidad del virus identificación reciente de anticuerpos que neutralizan un gran espectro en los pacientes afectados un pequeño número de pacientes afectados los llamamos los neutralizadores y a partir de estos anticuerpos de estas personas muy particulares los científicos pudieron construir anticuerpos sumamente poderosos ahora hay que continuar para desarrollar vacunas que sean capaces de proteger en el animal ya hemos visto también y también estos anticuerpos podrían utilizarse no solo en términos de vacunas preventivas sino también en términos de vacuna terapéutica llego a la segunda gran prioridad tener un tratamiento que cure porque buscar este tipo de tratamiento mi respuesta en general es simple porque los pacientes lo quieren así y si los pacientes lo quieren así es nuestra responsabilidad hacerlo lo que recuerda esta diapositiva es el intercambio entre un representante de la comunidad de pacientes Fred Verdun de los Países Bajos que sorprendió a nuestro colega Steve Dick un gran especialista en el campo de la investigación de tratamientos futuros y lo sorprendió cuando le dijo que finalmente las razones por las que los pacientes querían otro tipo de tratamiento son en parte las que Steve podía imaginar pero también por otras razones quieren un tratamiento porque siguen angustiados sobre el futuro y quieren otro tratamiento porque tienen miedo de infectar a otros incluso estando en tratamiento quieren algo para curarse para no sentirse estigmatizados y discriminados por los demás entonces hay que trabajar sobre este tratamiento del futuro y por qué más allá de la voluntad de los pacientes porque los decía hace un momento vamos a necesitar tratar a 21 millones de pacientes en total además de los 13 millones actuales y esto va a costar 24 a 25 mil millones de dólares al año entonces a largo plazo este tratamiento de por vida por supuesto que todos deseamos que esté disponible para todos pero es un desafío mayor tenemos que encontrar otras soluciones para las personas que viven con VIH también tenemos que encontrar otras soluciones porque hay esta comorbilidad en los pacientes que están amenazados después de años de tratamiento y por supuesto esta comorbilidad se va a aumentar los sistemas de tratamiento los países tienen capacidad muy débil para poder proporcionar curación a las infecciones crónicas porque el tratamiento es un tratamiento de por vida quisiera mostrarles este diagrama porque es un tratamiento de por vida ustedes ven aquí si el paciente detiene su medicamento el virus que en tratamiento no se detecta enseguida se vuelve a detectar estamos en la siguiente situación en la que antes del tratamiento hay finalmente esta réplica que muestra el flujo del virus que sale de un dique si nosotros detenemos el virus tenemos siempre este reservorio de agua y apenas detenemos el reservorio nuevamente el virus vuelve a replicarse ¿por qué? porque el virus sigue en estado latente dormido en las células en los genomas de las células de algunas células que son en reposo que están en reposo CD4 y que proliferan porque también hay una réplica residual cuando uno está en tratamiento que se debe a la activación inmunitaria y a las inflamaciones porque el virus está presente en diferentes compartimientos diferentes del cuerpo no solo la sangre sino otros órganos también el cerebro porque los antirretrovirales actuales penetran no todos los órganos de la misma manera en los diferentes compartimentos del organismo entonces tenemos que trabajar en el tratamiento del futuro tomando en cuenta el hecho de que estos reservorios virales están vinculados a la persistencia del virus y que hay un vínculo importante entre inflamación diseminación de reservorio viral persistencia y réplica es en estos dos determinantes críticos de la infección VIH que tenemos que trabajar para desarrollar las estrategias terapéuticas del futuro y llegar a qué llegar cuando uno habla de estimular la investigación de qué hablamos tenemos estos reservorios que persisten normalmente cuando hablamos de cura es sanar eliminar erradicar totalmente el virus es decir transformar nuestro dique en una situación como esta ya haber eliminado totalmente el agua de este dique quizás es el caso del paciente que hubo en Berlín pero tomemos una hipótesis mucho más realista creo que la comunidad científica de manera global piensa que es posible por lo menos llegar a disminuir el volumen de este reservorio y controlar y mantener de manera eficaz este control viral es decir obtener una remisión persistente vivir con el VIH en remisión es un concepto que nos parece realista hoy en día existe en los monos en la naturaleza vive con un virus cercano al VIH y este virus se replica y sin embargo estos monos no desarrollan sida esto está vinculado a un control eficaz de las anomalías de activación del sistema inmunitario y es una inflamación atenuada comparación en comparación al ser humano tenemos por supuesto al paciente de Berlín y esperamos tener otros pacientes hay uno que recibió un trasplante de médula ósea y la configuración del paciente de Berlín lamentablemente los resultados nos mostraron que este paciente que había recibido también un poco uno de Botswana que recibió igual que el de Berlín después de unos meses el virus se reactivó rebotó y para nosotros científicos necesitamos nueva tecnología más sensible que nos permita desarrollar para cuantificar este tipo de elementos tenemos también el controlador de el VIH controlador que son pacientes infectados naif de todo tratamiento no los conocen desde hace 15 años a veces 20 años y ellos controlan de manera natural su infección no se sabe si está vinculado con su genética y que quizás su genética les permite tener una respuesta inmunitaria sumamente eficaz para eliminar las células infectadas y sabemos que todo eso está vinculado al reservorio viral que cuyo tamaño tenemos que limitar también tenemos un caso de remisión con tratamientos muy precoces los periodistas en particular todos se centraron en la famosa bebe de Mississippi esta niñita que fue tratada muy rápidamente apenas nació de su mamá infectada con VIH y que fue tratada durante 18 meses y que luego su mamá detuvo el tratamiento y trajo a la niñita y comprobamos que la pequeña tenía un virus que no se podía detectar y ha mantenido su control por dos años más o menos lamentablemente ha vuelto a aparecer en la niña esto nos dice como para el paciente de Boston que nuestra tecnología para detectar los virus todavía son insuficientes por el contrario tenemos un paciente Visconti en Francia y estamos muy felices con esto 20 pacientes que fueron tratados muy rápidamente porque tenían una infección VIH sintomática vinieron en las primeras 10 semanas en que habían sido expuestos al virus tres años de tratamiento y tenían un virus totalmente indetectable y ellos van a continuar de acuerdo con su médico y han detenido el tratamiento y más o menos desde hace nueve años que han detenido el tratamiento y siguen muy bien aparte de uno que ha desarrollado un cáncer ORL pero que no parece vinculado a su infección de VIH y sigue teniendo un virus indetectable entonces este paciente Visconti nos dice que uno puede detener el tratamiento hasta por 10 años entonces podemos buscar estrategias nosotros científicos para provocar finalmente este control natural de la infección inducida a través del tratamiento precoz por eso a nivel de la sociedad internacional sobre SIDA hemos tratado desde hace ya cuatro años de hacer avanzar las cosas primero con un grupo de trabajo de científicos internacionales que han definido estrategias científicas una agenda científica con grandes prioridades que han sido publicadas en la conferencia de Washington en 2012 en julio de 2012 las prioridades son siete pero que se pueden definir en tres grandes temas continuar investigaciones para comprender mejor los mecanismos de control de la persistencia viral tanto a nivel molecular celular e inmunológico desarrollar como he mencionado hace un momento y creo que el grupo tenía razón al decirnos que necesitábamos nuevos elementos para tener nuevos modelos experimentales y nuevas herramientas para detectar estos reservorios virales y evaluar las estrategias terapéuticas del futuro y necesitamos también desarrollar estas herramientas estratégicas del futuro para obtener esta remisión y poner en práctica esta estrategia internacional científica se necesita una movilización de los principales agentes financieros internacionales ¿cuáles son estas estrategias del futuro? todavía no sabemos hay muchas cosas se están intentando otras están en curso el tratamiento precoz como el paciente visconti como para ver la amplitud y limitar en los pacientes este reservorio pero todavía no se pueden ver posibles a corto plazo también medicamentos que van a activar la latencia del virus lo que ya ha sido probado con moléculas como los inhibidores DAC y recientemente otros pero los estudios muestran que solos no va a funcionar que es necesario combinarlos con otros tratamientos otros tratamientos que podrían ser la inmunoterapia asociando moléculas antiinflamatorias por ejemplo las vacunas terapéuticas con respecto a las vacunas terapéuticas hay datos que no son muy motivadores hay anticuerpos que no son eficaces es una vía asociar las vacunas terapéuticas a moléculas que permitirían por ejemplo tratar la latencia y tratar de modificar las células para hacerlas resistentes al VIH son enfoques que están en estudio en modelos en el animal algunos estudios en el hombre aprendemos poco a poco paso a paso pero cada vez aparecen nuevas interrogantes de acceso sobre todo a los tratamientos y para terminar quisiera decirles que estos 30 años de lucha contra el VIH SIDA tanto científico a nivel internacional de mi punto de vista está en la base de este concepto de salud global mundial el SIDA ha sido la primera epidemia del siglo XX que ha tenido que ha hecho evolucionar nuestra sociedad a la globalización finalmente la reaparición de las epidemias debidas a infecciones de agentes patógenos transmitidos del animal al hombre por ejemplo el SRAS en 2003 el chikungunya a partir del 2005 y sé que en el Perú ustedes están preocupados justamente por esta epidemia de chikungunya que podría afectar su país las pandemias gripales con el H1N1 en el 2009 y ahora la epidemia dramática del ébola que afecta el África del oeste el oeste africano de una manera antes no vista se necesita una respuesta internacional extraordinaria una transformación de la práctica de la salud pública y del desarrollo y tener una respuesta a estas nuevas infecciones combatir las enfermedades infecciosas sí por supuesto y las no transmisibles que afectan cada vez más al mundo en su globalidad las enfermedades crónicas que son las cardiovasculares los cánceres la diabetes hay que prepararse hay que prepararse también para luchar contra estas enfermedades de manera global porque estas patologías comienzan a afectar también a los países más débiles y para invertir en la salud es construir un futuro durable para todos terminaría terminaría diciéndoles simplemente que esta aventura del VIH SIDA que he compartido con ustedes he compartido el pasado y el futuro es el espíritu mismo de Pasteur y adquiere cada vez más actualidad él nos ha enseñado a trabajar todos juntos todos juntos contra todo lo que se oponga a la vida y es por eso que nosotros tenemos que ser tolerantes con todos sea cual fuere su orientación sexual sea cual fuere su forma de vida la vida es la cosa más linda del mundo muchas gracias muy buenas noches a todos doctora François Barrazin queridos vicerectores doctora Ismarila doctor Sido Maíña señor embajador de Francia Jean-Jacques Boussou y agregado de la cooperación universitaria Filipe Benazqui doctor con su salvante jefe del Instituto Nacional de Salud señores becanos ex becanos profesores estudiantes amigos todos M. Rami c'est un gran honor d'avoir parmi nosotros ce soir la profesora François Barrazin aussi él exprimó notre reconnaissance por su trabajo científic específico por su contribución a la investigación sobre la Sida pero por su salud a ayudar a entrenar un changement social sobre la façon como los otros voan y aceptan la maladie je le aussi exprimer ma gratitud a l'ambassade de france por haber trabajado con nosotros para rendre posible la presencia del doctor François Barrazin aussi parmi nosotros ce soir por consideración a todos ustedes obviamente continuar en español pero no he permitido esa licencia de hablar en el idioma de madame la es l'ambassade las universidades son esos espacios que por su propia naturaleza y de sus orígenes poseen una serie de instrumentos que nos permiten incorporar en nuestro seno a personalidades que con su obra contribuyen significativamente al desarrollo de la ciencia y la cultura uno de esos instrumentos es el doctorado honoris causa que como su propio nombre lo indica se ofrece en honor a una causa esto es en mérito del trabajo académico que ha seguido el homenajeado y en la cual ha realizado sus contribuciones hablar pues de la entrega de un doctorado no dispausa es hablar de un acto de honor honor para el que lo recibe pero también honor para la universidad que lo ofrece pues con este gesto amplía y enriquece su comunidad académica hago este comentario porque esta es precisamente una ceremonia impregnada de honor hoy en efecto a través de este reconocimiento la universidad peruana cayetá morella honra a la profesora françois barres lucy pero al mismo tiempo se honra a sí misma de manera muy especial muchas gracias doctora barres lucy hay varias razones por las que podemos sentirnos complacidos de estar presentes en esta ceremonia es una enorme satisfacción tenerla aquí por el gran valor de su contribución es fascinante seguir los detalles como se ha llegado a ese descubrimiento tan científico tan importante así como su impacto social y el papel de quienes hacen la investigación en impulsar también y apoyar ese cambio social su licita es también expresión de la fructífera cooperación académica franco-peruana como reflejan entre otras actividades nuestro laboratorio mixto internacional con su maestría en química de la biodiversidad un modelo donde científicos franceses se asientan en la universidad Cayetano de ella ya casi por 10 años para trabajar en conjunto con científicos peruanos y la escuela doctoral en ciencias de la vida franco-peruana modelo único de colaboración académica bilateral en la región es también una oportunidad para recordar las contribuciones de francia a las ciencias de la vida y a la medicina desde el papel de científicos como pastor o madame curie importantes contribuciones anatomistas matemáticas físicas contribuciones a la neuropsiquiatría y aportes importantes por supuesto al virus del VIH y otras enfermedades infecciosas para la universidad peruana Cayetano Heredia líder en investigación de las enfermedades infecciosas y tropicales de Perú tal como tuvimos el agrado de recibir hace dos semanas el premio Naciones Unidas por aportes a las infecciones a las infecciones y enfermedades atendidas es muy importante su presencia pues refleja su interés en conocer esta región así como ya conoció otras como el África y el Asia donde tenemos estas enfermedades desatendidas pero también le permite conocer el trabajo de muchos científicos peruanos en campos relacionados a este tema tan relevante la profesora François Valdez-Mossil del Instituto Pasteur de Francia deben saber que cuentan con esta universidad como un aliado en el esfuerzo por mitigar las enfermedades transmisibles particularmente el SIDA ella requiere como bien lo ha dicho ella el trabajo conjunto de gobierno sector privado organismos multilaterales y universidades para plantearnos metas ambiciosas y atacar estas enfermedades con un enfoque multidisciplinario a fin de que los virus no solo desaparezcan de los organismos sino también de nuestras sociedades finalmente agradecer la generosidad de Françoise perdón la doctora Françoise Barresin-Nussi por aceptar establecer esta relación y convertirse en parte de nuestra comunidad universitaria muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy aplausos 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 un.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Gracias.